La tensión del paro nacional continúa y con ello las afectaciones económicas, sobre todo en el sector comercio. Con los bloqueos que se registran en algunas vías, en Ucaña ya se empieza a notar el desabastecimiento de algunos alimentos y los pocos que llegan se comercializan a un alto costo. Siempre la afectación va a ser dramática. Entendamos que la protesta social es un derecho constitucional, pero los bloqueos afectan los derechos de toda la comunidad. Específicamente el sector comercial se ve afectado y te voy a hablar de un subsector del sector comercio de Ucaña, el sector gastronómico. La papa pasó de costar 50 mil al bulto a 200 mil pesos. La zanahoria, la alberja, la lechuga, una cantidad de productos que vienen del altiplano cundibuyacense dejaron de llegar a la ciudad. Estaba triplicándose o cuadruplicándose el precio. El desabastecimiento fue total en todas las cadenas productivas que surten aquí de la ciudad de Ucaña. La leche dejó de llegar. Pero fue un sinnúmero de productos que afectan directamente el aparato productivo de la ciudad. El gremio de comercio ha tenido que lidiar con la crisis de la pandemia y ahora la de los paros, por lo que hacen un llamado al gobierno negociario a los manifestantes a habilitar el paso de alimentos esenciales de la canasta familiar. Más desempleo, seguimos incrementando la desigualdad, estamos recuperándonos de una pandemia y nuevamente se presenta una situación de esta golpeando duramente nuevamente el aparato productivo cañero que orbita alrededor del comercio. Entonces, aquí es un llamado al Considere, a los de las Mesas de Paro Nacional, que se sienten y exploren otras vías para protestar distintas a la de obstruir las vías, porque mis derechos, al igual que los de ellos de protestar, se están viendo duramente afectados. Muchos de los productos que llegan a la plaza de mercado provienen de la zona del Catatumbo y provincia de Ocaña.